Un estudiante de biología está en el laboratorio con su profesor analizando el proceso por el cual el gusano de seda se convierte en mariposa. Diez capullos empezaron a romperse y poco a poco van abriéndose. Cuando quedan solo tres, el profesor le dice Tengo una reunión, te dejo para que los mires y yo vuelvo en menos de una hora. Minutos después, se abre un capullo y la mariposa sale volando. Luego otra más sale de su interior. Pero pasa media hora y el último capullo aún no se abre. El alumno preocupado piensa Vendrá el profesor y pensará que algo hice. Entonces, toma un cúter y le hace un pequeño corte al capullo para ayudar. La mariposa sale, despliega sus alas e intenta volar, pero es incapaz de levantarlas. En ese entonces, llega el profesor y le pregunta ¿Cómo va? El alumno le cuenta Bien, todas pudieron volar, menos esta. Qué raro, pasó algo, le preguntó el profesor. Bueno, ayudé un poquito a romper el capullo, porque pensé que la mariposa podía morirse si yo no intervenía. Pero profe, ahora no sé si rompí un nervio o un ala. El profesor le dice No le rompiste nada, pero la hiciste inútil de por vida, porque la mariposa, gracias al esfuerzo que hace para romper el capullo, consigue que las alas se irriguen con sangre y pueda salir volando. Si no es ella la que rompe el capullo, ya no podrá volar. Moraleja No podemos forzar los cambios desde afuera. La transformación es interna e individual. Acompañemos a la niñez en el crecimiento y en el aprendizaje de su máximo potencial. Mariposa